En San Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Señor Jesucristo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjese, dice, yo os haré descansar. Ahora, el que invita entonces es el Señor Jesucristo. Los invitados son aquellos que están trabajados y cargados. Y la razón o el motivo de la invitación es que el Señor quiere dar descanso a aquellos invitados. Ahora, cuando nosotros entendemos bien este pasaje, vemos que el contexto nos dice que el Señor Jesucristo unos momentos antes había estado reprendiendo a los habitantes de las ciudades y aldeas donde Él había predicado y había hecho muchas señales, pero éstos se habían negado a aceptar su mensaje. Ahora el Señor se voltea y le dice a este grupo de gente, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La idea que se nos da en este pasaje o la imagen que se nos da es de un hombre que lleva una carga bien pesada, la cual tiene que llevar hasta cierto lugar. Y cada paso que da este hombre, siente que su carga se hace más y más pesada. Y a la misma vez siente que su fuerza se debilita. Y aún con todo eso, no le queda otra opción que seguir adelante. Y él se esfuerza y se esfuerza porque sabe que tiene que seguir. Todo le es difícil, la carga, la distancia, el camino, el cansancio, tiene sed, tiene hambre, pero a la misma vez sabe que todavía el camino es largo. Y pareciera de que ya él no va a poder más, pero sigue intentando. Y en ese momento pasa un hombre, un transeúnte, un buen samaritano, que se acerca y le dice, dame tu carga y yo la llevaré por ti. Y eso es lo que básicamente el Señor Jesucristo no quiere decir en este pasaje, porque él invita a venir, pero él invita a venir aquellos que están trabajados y cargados. Trabajados, o sea, cansados. Cansados de vivir una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de tantos problemas y vicisitudes, de tanta carga de cosas que hizo y ha hecho que ya no aguanta más o cosas que le han hecho que ya no aguanta más y necesita un alivio, necesita un descanso. Y la persona a quienes el Señor invita tiene que estar en esa condición, en esa necesidad apremiante de querer que alguien le ayude. Y cuando está en esa condición que dice, ya no puedo más, eme aquí estoy, vengo a ti, Señor. Entonces y solamente entonces el Señor Jesucristo puede dar descanso a esa persona. Porque nótese que cuando una persona no está en esa condición, ignora el mensaje o la invitación que el Señor le da, no le hace caso o simplemente le parece que es tontería. Ahora, yo te ruego esta mañana o en esta tarde que me estés escuchando, que pongas atención a la invitación que Dios te hace. El Señor Jesucristo te está invitando hoy a venir a Él. Una de las cosas que tú y yo sabemos es que cuando una persona invita, espera que el invitado traiga algún tipo de regalo. Esa es la costumbre. Pero en este caso vemos que así no es. Porque recuerda que el que invita es el Rey de Reyes y Señor de los señores, el que hizo todo lo visible y lo invisible. Y Él no necesita nada ni de nadie. Entonces, Él no espera que tú traigas un regalo a Él. Él solamente quiere que vengas tal como eres. Con tus miedos y problemas. Con tus desgracias y tus enfermedades. No importa en qué condición estés, pero tienes que estar en esa condición en que dices, Señor, ya no puedo más. Yo quiero cambiar el rumbo de mi vida. Ya no puedo seguir con este vicio. Ya no puedo seguir con esta maldad. Ya no puedo seguir con esta amargura. Y con este odio que tengo dentro de mí. No importa lo que sea. Tienes que estar en esa condición para que tú puedas recibir descanso. ¿Sabes? Porque una vez yo fui y le toqué la puerta a una señora. Y esa señora, cuando le hablé acerca de la necesidad de arrepentirse y de venir al Señor Jesucristo, me dijo, no, no, no. Yo no tengo que arrepentirme de nada. Que se arrepiente el borracho. Que se arrepienta el drogadicto. Y ta, 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 ta. ¿Sabe qué? Ese tipo de persona, entonces, la invitación no es para ellos. ¿Por qué? Porque no están listos. No están cansados de su maldad. No sienten carga por todo lo malo que están haciendo. Pero si tú crees lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ven a Él. Ven a Él porque la invitación que Él te hace está abierta. Y ven a Él hoy mismo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.